Aquí son todas las maneras que tú puedes utilizar la palabra cojones para hablar inglés. Empezamos. Balls. Cojones. Fuck. Cojones. Damn it. Manda cojones. Awesome. Cojonudo. Amazing. Acojonante. That's expensive. Cuesta un cojón. You're brave. ¿Tú tienes dos cojones? I don't care. Me importa tres cojones. He's annoying. Me toca los cojones. He's lazy. Se toca los cojones. What the fuck? Tócate los cojones. I'm so fed up. Estoy hasta los cojones. He's a coward. No tiene cojones. I'm definitely going to do it. Por cojones lo voy a hacer. Y la última. Because I said so. Porque me sale de los cojones. He 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 he. He he he.